En esta oportunidad con Hijo de la Tierra, que es este disco que nos está dando unas satisfacciones inmensas, estamos nominados para los Grammy y bueno, es como un logro más también para Jujuy, de esa manera lo vivimos nosotros y lo queremos compartir con toda la provincia. De todas las cosas buenas que nos van pasando en nuestra carrera, como jujeños nos sentimos orgullosos y bueno, lo compartimos con toda la gente. Hijo de la Tierra es muy particular porque habla justamente de la cultura jujeña, lo que vivimos nosotros acá, el respeto a la pacha, el cuidado que le tenemos que tener. Y bueno, como te digo, cada uno cuando hace un disco no sabe dónde puede llegar. Esta nominación para nosotros es un logro importantísimo, es el premio, te diría, más importante de Latinoamérica, así que si Dios quiere lo traemos para Jujuy y a compartirlo con todos los jujeños. Nos pone contentos porque el gobierno de Jujuy está apoyando muchísimo a la cultura, porque hay muchísimos grupos y gente de la cultura de Jujuy que está teniendo oportunidades de llegar, como el caso que vamos a hacer en Luna Par ahora el 10 de octubre y estamos llevando a tres grupos de Jujuy, como la cantada, coroico y diablero jujeño, así que eso es importante porque es tender puentes hacia los grupos que quieren empezar a resurgir de Jujuy, que hay muchísimos, así que bueno, nosotros estamos con muchísimas ganas de seguir apoyando y ayudando a la cultura jujeña.